Todo empieza aquí, con el pueblo judío. Un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona. Es un pueblo especial, porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, su dios, y además esperan que un día Dios les envíe un salvador, un mesías, que les libere. Alrededor del año cero, la situación de este pueblo no es buena. Está dominado por el imperio romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente, y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus tres últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Era un hombre con mucho carisma, por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores. De hecho, empieza a pensarse que Jesús es Cristo, el enviado de Dios que tanto tiempo llevan esperando. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo, en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo doce grandes discípulos, los doce apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Estos van organizándose, y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor, el obispo. Y siguen las persecuciones. De hecho, durante diferentes épocas, las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos. Surge así la figura de mártir. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones, y para el siglo V, el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí, y el de Roma en esta parte de aquí. A este, pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento. Por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Atento, porque en esta otra zona están pasando cosas importantes. En el siglo VII surge una nueva religión en Arabia, el Islam. Toda una revolución en el mundo árabe y con gran dinámica militar. Pues bien, el Islam va ocupando toda esta zona, hasta llegar aquí, incluso hasta Roma. Y así, se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes, que en lugar de ver las similitudes de sus religiones, se enfrentan por intereses políticos y militares. Luego te sigo contando. Volvamos a hablar del Papa, que ya verás qué lío. Como te he dicho, ahora, el Papa es la máxima autoridad de Roma. Pues bien, de aquí en adelante, va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, seguirán peleando por mantener su poder y ejercen autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús, ¿no? Siglo XI. El cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así. ¿Te acuerdas de Roma y Constantinopla? Pues entre tanta decadencia, se genera entre ambos obispos grandes tensiones. Y en 1054 se produce una ruptura. El gran cisma entre las dos iglesias. A partir de ahora, se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí. Pero paremos un momento que no todo es degeneración en el cristianismo. Te hablo de los monjes benedictinos, que desde el siglo VI van extendiéndose por gran parte de Europa. Estos, siguiendo la esencia de la palabra de Jesús, se organizan en monasterios y ayudan a la gente de los pueblos próximos a reorganizarse y a mejorar la calidad de sus vidas que por entonces era miserable. Esto es otra cosa, ¿no? Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo. La iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. Volvemos a la tensión entre cristianismo e islam. Lo de ahora te suena seguro. Por un lado, en la península ibérica se produce la reconquista. De 722 a 1492. Los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado, a principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con islam entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa. El objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes, tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos dos episodios se intensifica el conflicto islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. Paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro. En 1184 surge la Inquisición, que fue especialmente importante en toda esta zona. Te explico. A lo largo de más o menos seis siglos, todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje. Y ser hereje es ser enemigo de la iglesia. Así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, tortura e incluso mata. ¿Te acuerdas de los mártires de la época del Imperio Romano? Ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero no todo son sombras en la iglesia. Antes te he hablado de los monjes benedictinos y su labor de ayuda, pues para ahora han surgido nuevas órdenes religiosas. Cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, las monjas clarisas y los dominicos y dominicas. Todos ellos tienen como misión atender a necesitados y ayudar a los pobres. Mejor así, ¿no? Atento ahora, porque sucede algo importante. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica. Así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la Reforma, el cambio radical de la estructura de la iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y, por tanto, jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el Papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la iglesia romana. Así se crea la iglesia evangelista. Ya ves, la iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Pero espera, que entonces llega la época de la expansión de Europa por todo el mundo. En la medida que los países de Europa van conquistando territorios, llevan ahí su religión y a sus misioneros y el cristianismo se expande por todos estos sitios. Más o menos así. Paremos un poco que te cuento algo. San Ignacio de Loyola funda la Congregación de los Jesuitas, un grupo de religiosos más dinámicos y con mayor impulso de expandir su fe. Y lo hicieron por todo el mundo, pero de forma algo diferente. En lugar de dejar que los conquistadores dominaran a las poblaciones indígenas y les sometieran, ellos luchaban por reorganizarles. Ante todo aquí. A los conquistadores no les gusta esta jugada y consiguen que el Papa les condene y los suprima. No más jesuitas por estas tierras por una temporada. Damos un salto hasta el siglo XVIII, el de la Ilustración, que como sabes defiende el poder de la razón y lo científico frente a la fe y superstición. Hasta ahora la Iglesia ha sido la que ha dado la explicación de las grandes verdades. Pero ahora surge una marea de movimientos ideológicos, sociales y científicos revolucionarios y la Iglesia siente que son una amenaza de su dogma, por lo que adopta una actitud a la defensiva. Como reacción, se opone e incluso ataca a todo aquel que cuestiona el pensamiento religioso. Es necesario un nuevo concilio. Vaticano I en el siglo XIX. Reunión de obispos otra vez. Decisión. Se afianzan aún más en la postura de que la religión es la fuente de las máximas verdades. Ya ves. La Iglesia no consigue ir a la par de los nuevos descubrimientos y de alguna forma queda automarginada. Menos mal que la moneda tiene otra cara. No te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento, sigue existiendo una gran dinámica religiosa. En estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento, extender así a lo largo del planeta la vida cristiana y además hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad. Llega el siglo XX. Con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la Iglesia que te he contado, progresivamente surge la teología de la liberación. Los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la Iglesia y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos. La teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio, el del Vaticano II. En el concilio se decide apostar por este cambio. Ya era hora. Sin embargo, en las décadas siguientes, ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad.